El empleo de una estrategia de recuperación caracterizada con el vínculo constante de los delegados y los grupos de trabajo comunitario con los directivos en cada municipio, trascendió entre los acuerdos de la reunión del Grupo de Trabajo Temporal de Granma. En la cita, presidida por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, se instó a trabajar con mayor intensidad en la recuperación del territorio. Durante el encuentro, los principales subgrupos de trabajo rindieron cuentas de su gestión. Según se conoció, una de las principales problemáticas es el abasto de agua. Se reportan afectadas aún más de 33.000 personas. De acuerdo con información ofrecida por directivos de recursos hidráulicos, se han disminuido las incidencias. De las 28 fuentes de abasto afectadas, ya se recuperaron 24. Como alternativa, se ha distribuido agua en pipa según la disponibilidad de combustible en los municipios. Los embalses se encuentran al 97% de su capacidad, vierten 8, entre ellos destacan Corojo y Cauto del Paso, que desembalsan sus aguas de manera preventiva. En cuanto a la alimentación, se conoció que todos los núcleos de la provincia recibirán un litro de aceite y un módulo gratis, conformado por arroz, granos, pastas, azúcar y sardinas. También se informó que se dispone del 96% del completamiento de la canasta familiar normada, correspondiente al mes de junio. Con respecto a la recuperación de la agricultura, se planifica sembrar de inmediato cerca de 2.000 hectáreas de cultivos de ciclo corto. El subgrupo de construcción refirió que se contabilizan 145 afectaciones, entre las que destacan afectaciones temporales y daños menores. Según se precisó, ya se comenzó a vender cemento, bloques, ladrillos y otros elementos necesarios para revertir los daños, con prioridad hacia los casos críticos y vulnerables. En el encuentro se conoció que los territorios más afectados de la provincia, Yara, Jiuaní, Manzanillo, Medialuna y Niquero, reciben recursos para revertir las afectaciones y se adoptan estrategias encaminadas a una pronta recuperación. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Gramma.